Seguramente ustedes conocen a este muñeco, sin duda es todo un icono en el cine de terror, pero desde hace algún tiempo se rumora que las películas de Chucky, el muñeco asesino, se basaron en parte en el caso del muñeco Robert, que actualmente tiene más de 100 años, a primera vista, Robert es solo un muñeco de trapo, que representa en tamaño real, a un pequeño niño marinero, que viste de blanco y lleva un osito bajo el brazo, sus ojos son negros, pequeños e inexpresivos, carentes del realismo que usualmente se ve en las muñecas embrujadas, sin embargo, algo habita en Robert, y eso ha hecho que su presencia siembre el terror en cada inocente familia que ha tenido el infortunio de poseerlo, pues nunca faltó quien afirmara que Robert se movía, que estaba vivo. Robert, el muñeco maldito El muñeco Robert, conocido también como Robert el muñeco embrujado, tuvo como primer propietario, a un talentoso artista y escritor de Key West, Robert Gene Eugenotto, quien lo recibió de manos de un sirviente nativo de las Bahamas y versado en el vudú y la magia negra, esto ocurrió en el año de 1906, cuando tenía apenas 6 años. Según los rumores, la familia de Otto, Robert Eugene Otto, maltrataba a una pequeña niña sirvienta, emparentada con el sirviente que sabía de vudú, de modo que el muñeco Robert fue una venganza disfrazada de regalo, pues supuestamente estaba embrujado, y hasta contenía cabello real, conseguido cuando el chico se cortaba el pelo en casa, del propio Otto. Pese al hechizo, el muñeco tenía aspecto amable, y pronto consiguió el cariño de su joven dueño, que lo bautizó con su primer nombre, y según cuentan, lo llevaba casi siempre con él. De hecho, esta amistad llegó a tanto que los padres de Otto, le pusieron al juguete el muñeco Robert, a fin de evitar confusiones con su hijo. El principio del horror Los padres de Otto, señalaron que a menudo le oyeron hablar con su muñeco. Pronto comenzaron a escuchar que el muñeco Robert respondía a las conversaciones, e inicialmente, creyeron que Otto estaba simplemente cambiando su voz. Pero cuando los vecinos dijeron haber visto el muñeco moviéndose solo, desde una ventana a otra, cuando no había nadie en la casa, llegaron a sospechar que el muñeco Robert estaba vivo. El muñeco Robert no se apartaba del lado de Jen, incluso tenía su propio lugar en la mesa familiar. Sin embargo, a pesar del cariño que Otto seguía teniendo por su muñeco, los poderes de este se volvieron más intensos y diabólicos. Así, la familia de Otto reportó que a veces, el muñeco emitía una risita aterradora, que se movía cuando no había nadie cerca, y que algunas ocasiones, en medio de la noche, escuchaban gritar a Otto, y cuando entraban al cuarto, encontraban los muebles volteados y a Otto, asustado, en la cama junto con Robert, diciendo que este, había causado todo el desorden. La familia de Otto y sus vecinos, no eran las únicas personas que presenciaban las extrañezas del muñeco, pues varios invitados, juraron que al mirar a Robert el muñeco, este, había cambiado de expresión e incluso parpadeado. De hecho, algunos huéspedes, terminaron por finalizar sus visitas únicamente porque el muñeco los había asustado. Aunque esto también, se dio con trabajadores, como un fontanero, que salió corriendo después de que vio al muñeco Robert. Volvió a trabajar, volvió a mirarlo, y se encontró con que este, le hacía una mueca burlona y malvada. Otto crece, pero Robert se niega a salir. Cuando Otto perdió a sus padres, él y su esposa, heredaron la casa familiar, y cuando estaban instalándose, encontraron al muñeco Robert en el ático de la casa. Apenas descubierto el muñeco, la esposa de Otto se quejó de haberle visto cambiar de expresión, y le pidió a su marido, que lo encerrase bajo llave. Pero Otto se negó, y dijo que el muñeco debía tener su propia habitación, desde la cual, pudiese ver la calle. Quizá la decisión anterior, se basaba en el miedo, pues hay que recordar que solo Otto, había conversado con el muñeco Robert. Sin embargo, el muñeco siguió produciendo fenómenos paranormales, y finalmente, Otto se hartó y lo encerró en el ático. Pero incluso, así el muñeco continuó causando hechos atemorizantes, al punto de que algunos huéspedes, afirmaron escuchar pasos y movimientos en el ático, e incluso, risas demoníacas. Cosas estas que tomaban más fuerza con el testimonio de personas desconocidas, que timbraban solo para informar, que habían visto moverse un muñeco en la torreta del ático. Posteriormente, el rumor del muñeco maldito corrió, y los niños que pasaban por ahí, cuando iban o regresaban de la escuela, terminaron adoptando el hábito de pasar por la calle, que no daba a la casa de Otto, ya que contaban, que el muñeco Robert les hacía gestos burlones. Por su parte, Otto decía que a veces el muñeco aparecía en una mecedora de la planta baja, que su esposa no lo había puesto ahí, que lo subía de nuevo al ático y después, lo volvía a encontrar en la mecedora, habiendo estado atento a que nadie lo sacase del ático. La muerte de Otto En el año de 1974, Otto falleció, y su esposa Anne, guiada por una mezcla de respeto y temor, no quemó al muñeco Robert, sino que lo metió en un baúl con llave, dentro del ático de la casa, que para aquel entonces, ya se conocía como la casa del artista, gracias a la fama del difunto Otto. Ahora bien, tiempo después, una familia de tres, padres e hija, se mudó a la casa del artista, la casa del difunto Otto, y cuando descubrieron al muñeco Robert, la niña pequeña, que en aquel entonces, tenía solo 10 años, quedó fascinada con el muñeco y le tomó cariño, queriendo conservarlo. Otra vez, la historia del lobo disfrazado de cordero se repitió, pues primero, la niñita simplemente informó que sin explicación alguna, las muñecas que estaban cerca del muñeco Robert, habían aparecido decapitadas. Entonces, ¿sería Robert? Sí. Y eso lo supo poco después, porque sus padres, la empezaron a escuchar gritar de noche, ya que Robert, se movía por la habitación, y a veces, intentaba atacarla. Los padres de la niña, sabían que algo pasaba, aunque la versión del muñeco viviente, no acababa de convencerlos, sin embargo, encerraron a Robert en el ático, después de que encontraran al perro de la familia fuertemente atado con cable en la sala de estar, ya que era un poco inverosímil, pensar que su pequeña hija había perdido la cabeza, que el animal, se había dejado atar de esa manera. Como se ve, esto ya hizo que sospecharan, aunque aún, no estaban plenamente convencidos de que Robert tenía vida. Pero los años pasaron, y su hija, ya convertida en una mujer adulta, continuaba afirmando que Robert estaba vivo y era malvado. En cuanto al muñeco Robert, hoy en día, se encuentra en el Museo Martello, aunque ocasionalmente, sale para ser grabado u otras cosas. Pero casi siempre permanece en su caja sellada de plástico, y aún sigue asustando gente, porque muchos miembros del personal del museo, han reportado cosas inusuales. Y un ejemplo fantástico, es el caso de un hombre que se encargaba de abrir y cerrar el museo, y una vez dejó cerrado todo y apagadas las luces. Pero al día siguiente, abrió el museo y encontró que todas las luces estaban encendidas, que Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja, y que sus pies tenían polvo fresco, como si hubiese caminado por el museo. Los visitantes del museo también han reportado cosas raras, como golpecitos en el cristal, o parpadeos del muñeco. De hecho, tal es su reputación de maldito, que se rumora que nadie debe fotografiar a Robert sin su permiso. Hay que pedirlo. Y si Robert mueve ligeramente la cabeza hacia abajo, entonces se prosigue, pues en caso contrario, lanzará una maldición sobre el osado y sus familiares. Bien se ve que la gente continúa temiéndole a Robert, y la mayor muestra de eso, son las numerosísimas cartas que cubren las paredes del museo, solicitando que Robert sea exorcizado. Si quieres más historias acerca de muñecos o juguetes malditos, mantente al pendiente. Próximamente, estaré compartiendo más de estas historias. Y dime, ¿Te ha ocurrido algún suceso paranormal con algún juguete? Cuéntame tu historia en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Y recuerda, el terror se encuentra aquí, y el miedo, será inevitable. ¡Histar! ¡Histar! Gracias por ver el video